Clorofila El Caribe mexicano se enfrenta este año a dos amenazas que ponen en jaque al turismo. Primero ha sido la pandemia por el COVID-19, que ha obligado al cierre total de la industria turística durante meses, ocasionando cuantiosas pérdidas difíciles de reponer. Y ahora que ya se renuda la actividad hotelera, es el sargazo que vuelve a desafiar al sector como en los últimos dos años. De acuerdo con la Secretaría de Marina, en los próximos tres meses esperan arribazones considerables de sargazo a las playas de Quintana Roo, especialmente en la Riviera Maya. El último reporte de monitoreo arrojó que se prevé una mayor presencia de esta alga marina en las playas de Solidaridad, Cozumel, Tulum y Otompe Blanco, consideradas las más afectadas. Sin embargo, aunque las tormentas tropicales han incrementado el sargazo en las playas, desde la Marina subrayan que este año los niveles de alga que arriben en los meses de julio y agosto al Caribe mexicano, serán menores a los del año pasado, lo cual imprime algo de esperanza al sector turístico. Por su parte, autoridades en Quintana Roo han anunciado trabajos en coordinación con la Marina para mantener las playas libres de esta alga, que consisten en la colocación de 652 metros de barrera en Managual y 2.200 metros en Tulum para evitar que pase el sargazo. Asimismo, en el Caribe mexicano se han desplegado varias campañas para reactivar el turismo.